Y ya en los últimos minutos de nuestro programa de hoy que hemos realizado aquí en Monterralo, les contamos que participamos del séptimo remate anual de Cabaña El Porvenir. Este evento se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Gran venta de 72 toros y 83 vaquillonas con servicio bajo el martillo de Consignaciones Córdoba. La Cabaña El Porvenir Mirá, uno que ya viene haciendo este remate por cuarta vez, estamos un poquito acostumbrados a la calidad de la Cabaña El Porvenir. La torada de este año la verdad que fue sobresaliente, muy buena torada, con muy buena preparación. Tuvimos el placer de tener los toros físicos ahí en el predio de la Sociedad Rural, que eso sirve, cuenta muchísimo, mucha gente pudo venir a verlo. Había bastante gente en el salón, bajo los protocolos que nos permitía la municipalidad y el COE. Y yo creo que la preparación y la calidad de Walter hoy se vio reflejada. Te diré que tuvimos en promedio una venta de 502 mil pesos de promedio de los toros, todos los toros, 75 toros y 250 mil pesos en las vaquillonas, sacando las dos élites que vendimos al principio, que se vendieron en 2 millones y 2 millones y 3 millones de pesos. Por supuesto se había rematado el 50% nada más de cada una, estoy diciendo el precio total yo. Creo que fue un rematazo, un remate bastante ágil, con muy buena venta, muy buena calidad de hacienda. A tener en cuenta que la vaquillona, mucha vaquillona estaba con servicio, por ahí por la fecha no podíamos dar la garantía, pero una vaquillona con servicio, sin la certeza garantía, en 250 mil pesos, creo que son muy buenos valores. Sin duda uno siempre por ahí espera poder tener un poquito más de gente, tener todas las manos ahí en el salón, pero bueno, las que no estuvieron ahí, estuvieron vía Zoom, estuvieron vía telefónica. Así que desde ya agradecido a todos los señores compradores por haber participado. Por lo visto muy conformes, muy contentos en cómo salió y bueno, ya proyectándonos por el futuro. En Hembras Elite solamente participamos con 3 ejemplares, no lo tengo muy en mi mente el promedio, pero por lo que me acaban de comentar está aproximadamente en los 2 millones de pesos. En cuanto a los toros, creo que el promedio está en 506 mil y pico de pesos, fueron 72 toros y las 80 y pico de vaquillonas con servicio estuvieron en aproximadamente 250 mil pesos. Esperábamos al público que se hizo presente y también sabíamos quién eran nuestros clientes que iban a estar conectados por las distintas alternativas que existen hoy en día. Nuestro mejor agradecimiento es para todos los que participaron, hayan comprado o no hayan comprado. En realidad es un grupo grande de gente que todos han trabajado de manera importante. Fundamentalmente todos aquellos que están en el área ganadera, que son los empleados que están en el campo, a los cabañeros, a nuestro asesor Marchicio, que siempre está en los detalles y en la organización de estos eventos, y por supuesto mis hijos, que están a full. Y bueno, se suma el personal de la oficina, se suma la gente que anda en los camiones, se suma la misma firma consignataria, el personal de esa firma que trabaja acá en la rural. Y a grosso modo estimábamos que hay más de 100 personas alrededor de este tipo de eventos y cuando uno los empieza a tratar de individualizar se da cuenta de la magnitud del acto en sí que es el remate. Y tenemos previsto continuar con nuestra participación en las exposiciones que se vienen, fundamentalmente la de aquí, de la Sociedad Rural de Jesús María, que es nuestra casa. Luego tenemos nuestra participación en Expo Brat para medio de septiembre y la nacional Brangu, que se va a realizar en Corrientes en el mes de octubre. Y también vamos a participar con Cabañas Amigas en otro remate a realizar en CER en el mes de octubre bajo el martillo de la firma Tradición Ganadera. Y bueno, con eso cerraríamos nuestra actividad para este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!